Galilea Montijo Dejó Japón horas antes de los devastadores sismos Galilea Montijo logró salir de Japón justo antes del impactante terremoto de magnitud 7.5 que causó estragos en el país asiático con tsunamis y daños considerables en infraestructuras Previamente la conductora de hoy y su novio Isaac Moreno habían disfrutado de unas vacaciones en Japón compartiendo en redes sociales sus experiencias En un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram poco antes de los temblores Montijo expresó su aprecio por Japón y su gente sin sospechar lo que sucedería a continuación Hasta pronto Japón, me enamoré de este país La gente, su cultura, la limpieza, su educación, el respeto a todo y a todos La anticipación en sus palabras toma un nuevo significado ante la emergencia sísmica Demostrando que ella y su novio tomaron la decisión de abandonar el país a tiempo Ante la preocupación de sus seguidores, Montijo recurrió a sus historias de Instagram para tranquilizarlos y agradecerles el interés Buenos días desde el otro lado del mundo Muchas gracias por preguntar y preocuparse Gracias a Dios salí de Japón dos días antes del terremoto y estoy muy triste al ver las imágenes de ese país tan hermoso en todos los sentidos Con estas líneas, la presentadora aseguró que tanto ella como su novio están a salvo continuando con su tour del amor por Asia y compartiendo su nuevo destino en Bali, Indonesia con sus seguidores La actriz, André Echeverría, no tuvo la misma fortuna durante su estancia de vacaciones en Japón junto a su hijo A pesar de encontrarse lejos del epicentro del reciente terremoto de magnitud 7.5 la artista compartió con alivio que no percibieron el sismo en la zona donde se hallaban Agradeció el apoyo y la preocupación de sus seguidores durante este tenso momento Estamos perfectos, muchas gracias a todos por sus mensajes Nos encontramos lejos del epicentro y fuera de la zona de evacuación Por lo tanto, ni siquiera lo sentimos Aseguró la también talentosa cantante de música regional mexicana a través de sus historias en Instagram Después de tranquilizar a sus seguidores, Sandra Echeverría compartió nuevas fotografías de su viaje por Japón En estas imágenes se le ve sonriente y abrigada, acompañada de su madre y su hijo quienes la acompañan en esta experiencia asiática A pesar de los sobresaltos, la actriz continúa disfrutando de su viaje y compartiendo momentos especiales con sus seres queridos Espera un momento, no te vayas sin antes ver cómo Galilea Montijo ventila la relación de Tania Rincón La conductora no sabía dónde meter su cara y no conforme con regarla Remata con una frase que deja en evidencia a Tania En el siguiente video te dejo todos los detalles